Dice que cree que la drogaron porque no podía moverse, que se reían de ella y que pensó que iba a morir. Dice que el alma duele más que la vejiga destrozada y es más difícil de sanar. Dice que se bañó y ha estado en una orgía. Dieciséis años tiene. Lo segundo, que por qué estaba donde estaba. Estaba donde estaba porque la drogaron y así drogada se la llevaron a una casa abandonada para ser más rápido. Algunos repetían, como si fuera un plato de comida. Dieciséis años tiene. Dice que no sabe si quiere cumplir diecisiete. Dice que para que esté abierta y la lengua fuera, al lado de la vagina sangrando de esta piba de la edad de mi sobrina. Y pensé en mí misma cuando a los quince, volviendo del colegio, un tipo me siguió dos cuadras con la pija afuera. Y pensé en mí misma a los veintiuno, volviéndome en tren desde Moreno, y un pibe se masturbaba en el asiento de al lado y se bajó riéndose cuando empecé a gritar. Y recuerdo que vi el asiento manchado y vomité. Me encontraron deambulando, como ida, desorientada y sangrando. Dice que tiene vergüenza y que no sabe por qué. Yo creo que tiene vergüenza porque es lo primero que aprendemos. Lo que nos hacen... Les juro que veo estos videos y se me destroza el alma. No puedo ni siquiera describir cómo me siento. Lo peor de todo es que esto sigue pasando. Y pareciera que cada vez con más frecuencia. Porque ya es normal despertarte y ver en el noticiero que desapareció una chica más. Y les juro que no lo puedo creer. Es algo que me destroza. Es algo que no puedo entender. No puedo entender la maldad, la mierda. No puedo entender que seamos personas, mujeres que tienen toda una vida por delante, que tienen sentimientos, pasiones. Y que para muchos hijos de puta solo somos algo que se usa y se desecha. Que somos algo para satisfacer y que es nuestro único propósito. Satisfacer al hombre con placer. Nada más. Y me siento muy culpable. Porque siento que no estoy haciendo lo necesario para encontrar a esas chicas que nunca vuelven a su casa. Siento que me despierto y veo otra mujer desaparecida en la tele. Se me rompe el corazón un poco más. Y comparto mi angustia por Twitter y pido que se la busque. Y pido que se la busque y retuiteo tweets y comparto su foto. Pero siento que no estoy haciendo lo necesario y me culpo por eso. Me siento muy mala. Me siento culpable porque en estos momentos yo estoy ahora en mi casa. Mientras que hay miles y miles de mujeres que no están en su casa. Y yo estoy acá sentada. Y no estoy buscándolas. Y eso me parte el alma. Perdónenme. No sé. Perdón. Siempre se puede hacer un poco más. Siempre. Va más allá. Por favor. No normalicemos esto. No normalicemos que desaparezca una mujer todos los días. No compartamos solo la información de la chica a la cual se busca. Y listo. Porque estamos acostumbrados a hacer eso. Y listo. Se puede hacer mucho más. Se puede hacer mucho más. Se puede donar para fundaciones que se dedican a esto. A buscar a chicas desaparecidas. A buscar a chicas desaparecidas. Se puede ayudar. Cuando veas una situación. Cuando escuches algo. No mirar para otro lado. Si ves que una mujer está siendo maltratada. Golpeada. Y no sale de ahí. Ayudala. Ayudala. Porque no está ahí. Porque quiere. Créeme que no está ahí. Porque quiere. Ayudala. Denuncia. Dale una salida. Cuídate. Cuida a tus hermanas. A tus primas. A tus sobrinas. Porque estamos en un mundo que no nos cuida. En una sociedad. En un país que jamás nos cuidó ni nos va a cuidar. Porque este mundo de mierda es así. No nos cuidan. Y si no nos cuidamos entre nosotras. Estamos perdidas. Porque acá nadie nos cuida. Aprendamos a decir lo que está bien y lo que está mal. Si un nene está diciendo algo que está mal. Corrijámoslo. No criamos a futuros machistas abusadores. Si un nene va y le levanta la pollerita del jardín. A su compañerita. No se le dice que está bien. Ni se le dice que es una travesura. Se le dice que está mal. Y que no lo tiene que volver a hacer jamás en su vida. O si va y le roba un beso a una compañerita porque tenía ganas. O porque sus amiguitos le dijeron a que no te animás. Se le dice que está mal. Se lo corrige. Se lo educa bien como corresponde. No como un futuro machista. A la nena no se le dice vos quedate acá cocinando conmigo. Mientras el hermanito está jugando a la pelota o viendo la televisión. No se le dice vos lavas los platos. Mientras el hermanito está acostado. Y menos que menos se la culpa a una mujer de su propia violación. Diciéndole que hacías sola a las 5 de la mañana. Que hacías yendo a bailar. Que hacías con una pollera corta. Que hacías tus amigas que te dejaron sola. Porque más siempre se puede hacer. Dejemos de hacerlo justo. Porque siempre se puede hacer más. Siempre se puede educar. Siempre se puede prevenir. Y siempre se puede ayudar más. Oh yeah perra. Bueno gente acabo de subir el video al canal. Por fin, por fin se subió. Espero que les guste mucho. Es un video que la verdad que me costó bastante grabar y editar más que nada. Espero que les guste mucho. Yo me divertí muchísimo haciéndolo y editándolo. Así que nada. Se los voy a estar dejando aquí. Como en la historia anterior. Deslicen para arriba y vayan a verlo. Y comentenme que les pareció. Denle like. Y ya saben.